Cuando me voy De este mundo tan perdido Cuando me voy De este mundo pecador Mis enemigos ya no volverán a verme ¿Por qué en mi alma descansar con el Señor? Solo mi cuerpo llevarán a sepultarlo Porque mi alma ha volado al más allá Los que me aprecian cantarán Mis alabanzas Y mis canciones sin duda recordarán Yo sé que muchos no están de acuerdo conmigo Pues les ofende que les diga la verdad Pero algún día ya no volverán a verme Porque mi alma ha volado al más allá Yo sé que muchos no están de acuerdo conmigo Pues les ofende que les diga la verdad Pero algún día ya no volverán a verme Porque mi alma ha volado al más allá Solo mi cuerpo llevarán a sepultarlo Porque mi alma ha volado al más allá Los que me aprecian cantarán Mis alabanzas Y mis canciones sin duda recordarán ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Fuerzas Para yo poder vencer A las fuerzas del malino Que quieren verme caer A las fuerzas del malino Que quieren verme caer Oh Señor, dame fuerzas Para yo poder vencer A las fuerzas del malino Que quieren verme caer Oh Señor Nazareno Ayúdame por favor Que Satán, mi enemigo Me persigue con valor Oh Señor, dame fuerzas Para yo poder vencer A las fuerzas del malino Que quieren verme caer A las fuerzas del malino Que quieren verme caer Que quieren verme caer A las fuerzas del malino Que quieren verme caer Yo voy caminando Hacia las delicias De aquella ciudad Donde hay una casa Donde hay una casa Que mi Jesucristo Que mi Jesucristo Me fue a preparar Ya no habrá tristeza Ya no habrá tristeza Ya no habrá dolor Ya no habrá dolor En aquella gran ciudad En donde estaremos Con Cristo Jesús Pero mientras llego Pero mientras llego Pasaré por pruebas Pasaré por pruebas En este mundo creer Pero Jesucristo Pero Jesucristo Él ha prometido Él ha prometido Él ha prometido Él ha prometido Llevarme con Él Ya no habrá tristeza Ya no habrá tristeza Ya no habrá dolor Porque Jesucristo Porque Jesucristo Porque Jesucristo Porque Jesucristo Es mi consolador Ya no habrá tristeza Ya no habrá dolor Porque Jesucristo, porque Jesucristo es mi Consolador Ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor Porque Jesucristo, porque Jesucristo es mi Consolador Porque Jesucristo, porque Jesucristo es mi Consolador Porque Jesucristo es mi Consolador Mirando a mi Jesús En Él puedo mirar Una brillante luz Ayúdame Señor Acuérdate de mí Así dijo el amor Que estaba junto a ti Ayúdame Señor Acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino Así puedo decir Aquí frente a la cruz Por tu grande bondad Ayúdame Jesús Ayúdame Señor Acuérdate de mí Acuérdate de mí Así dijo el ladrón Que estaba junto a ti Acuérdate de mí Acuérdate de mí Acuérdate de mí Acuérdate de mí Cabejami Señor Lo que habis Acuérdate de mí Leí a la Sant Por tu kinda El pecado vivía yo, hace un tiempo que Jesucristo, me dio su mano y me levantó. Yo me alegraba en el pecado, pues no sabía que había un Dios. Sufrí a mi padre, sufrí a mi madre. Mi gran desgracia y mi condición. Pero qué gozo vino a mi vida, allá en la iglesia de la región. Yo pasé al frente y acepté a Cristo, cuando me hicieron la invitación. Música Yo soy de Cristo y Jehová es mi Dios. Música La gente dice yo tengo todo. Música Pero no saben que vengo al juicio y necesitan su salvación. Música Pero qué gozo vino a mi vida, allá en la iglesia de la región. Música Música Yo vagaba Música 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 Pero viene Jesús Para fortalecerme Cargando con mi cruz Pues solo no podré Mi cruz está pesada Y a veces ya no aguanto La carga de problemas Que agobian mi camino Todo lo puedo en Cristo Porque Él me fortalece Mi roca de consuelo Donde me esconderé Pero viene Jesús Para fortalecerme Cargando con mi cruz Pues solo no podré ¡Suscríbete al canal! Andaba yo en tinieblas, perdido en la maldad, busqué muchas maneras de cambiar a mi vivir. Siguiendo a Dioses muertos, hechos de manos de hombres, y nunca, nunca pude hallar la solución. Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser, cuando oí sus palabras, entró en mi corazón, y ahora soy feliz. Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser, cuando oí sus palabras, entró en mi corazón, y ahora soy feliz. Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser, cuando oí sus palabras, entró en mi corazón, y ahora soy feliz. Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser, cuando oí sus palabras, entró en mi corazón, y ahora soy feliz. Libro santo, mi nombre escrito está, y con un nombre nuevo, un día me llamará. Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser, cuando oí sus palabras, entró en mi corazón, y ahora soy feliz. Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser, cuando oí sus palabras, entró en mi corazón, y ahora soy feliz. Mi Dios, solo mi Dios, pudo sacar miami y ahora soy feliz. Gracias.